Bienvenidos a Janss al canal, os echaba muchísimo de menos, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 donde las aventuras nunca van a parar. Hoy traigo con vosotros una nueva transformación de las que os gustan. Hace poquito subí el Super Saiyan Rose, parecido a la transformación de Goku Black Rose. Ya sabéis que todo lo que hacemos se puede hacer con contenido oficial del juego y me gustaría que, como ya sabéis, hemos subido un episodio de WWE 2K22, hemos subido también un episodio de Grand Theft Auto, así se ve Grand Theft Auto, lo tenéis en el canal, podéis ir a verlo y en el canal secundario vais a ver todas esas series de WWE, de Grand Theft Auto, todo eso, ¿no? Todo lo tenéis en el canal secundario que está en la descripción y también estamos jugando a Elden Ring en Twitch, que está en la descripción, donde me podéis seguir también, ¿no? Antes de empezar con el vídeo me gustaría deciros que hay un nuevo evento, lo podéis hacer gratis, el evento es de Quantum City, ¿vale? Con lo cual si tenéis el Xenoverse 2 o el Xenoverse 2 Little lo vais a poder jugar, es de Bojack, podéis conseguir diseños, llaves personalizadas, mascotas, no da mucha cosa, pero bueno, ahí tenéis el evento por si acaso. Chicos, bienvenidos a la transformación Super Caulifla 2. Hoy el vídeo promete ser apasionante, así que darle muy fuerte al botón de like. Mi nombre es Marc, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, como ya sabéis, esta transformación la vamos a realizar, ¿vale? Siempre, 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 siempre teniendo en cuenta que utilizamos partes del juego original, ¿vale? Nada de mods, nada de trucos, nada de cosas raras. Lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Es seleccionar un atuendo. Lógicamente, si somos humanos, como nosotros, no nos vamos a poder seleccionar un atuendo muy parecido, porque creo que la ropa de Caulifla no está. Pero no obstante, ¿vale? Podemos poner ciertos pantalones que nos puedan servir, ¿vale? Yo voy a personalizar el personaje como yo crea. La transformación Super Caulifla 2 se la voy a poner, a mi parecer, pues un poquito diferente al resto de transformaciones. Además, creo que este pack os va a gustar, ¿vale? Creo que este pack os va a gustar bastante. Y básicamente os va a gustar porque en la transformación de Super Caulifla me voy a poner de ropa, a ver si la tengo. Bueno, podría ponerme estas cositas. Creo que la tengo, ¿eh? Creo que la tengo. Me voy a poner en la transformación de Caulifla. A ver si lo veo. Esto, la ropa de Champa. Quería ponerme la ropa de Champa. Hace tiempo que quería ponerme la ropa de Champa. Así que ahí tenéis la ropa de Champa en la transformación de Caulifla. Podría ponerme esto perfectamente. Lo vamos a añadir de la ropa de Bills. Vamos a un poquito a cambiar el atuendo de nuestro personaje, ¿vale? Podríamos poner esto amarillo, pero la verdad es que... A ver si encontramos... Uff... Esto es complicado, ¿eh? Esto es complicado. Vale, yo creo que de Caulifla... Caulifla tiene botas. Mira, nos vamos a poner estas botas. Lo primero es añadirnos la ropa. Lo más parecido posible, bueno, a Caulifla o a quien queráis, ¿no? Lo segundo es ponerse la peluca. Podéis conseguirla, creo recordar, en las misiones secundarias. Necesitáis DLC para ello, ¿eh? Necesitáis DLC para ello, pero yo confío en todos vosotros y creo que lo vais a conseguir de la mejor forma posible, ya que sois unos cracks. Aquí tenemos la peluca de Caulifla, ¿vale? Tenemos la de Kale también, que esto ya lo miraríamos en un futuro, pero lo importante es la de Caulifla. Y ahora vamos a cambiarnos el color de pelo. Esa transformación va a ser tremendamente espectacular. Me recuerda al Super Saiyan 3 cuando está creciendo con el pelo a Oku, ¿no? Básicamente. Lo único que tenemos que cambiar es el pelaje. El pelaje lo podemos poner, pues como vamos a poner en esta ocasión, amarillo. Guardamos los cambios. Ahí tenemos el personaje, miradlo. Miradlo. Está bastante guapo el personaje, ¿eh? La transformación de Caulifla está bastante guapo. Hombre, a ver, como habilidades podemos cambiar algunas, ¿vale? Podemos cambiar el puño Super Dragón por, por ejemplo, cañón aplastador, ¿vale? Y entrada de datos por golpe de cometa, inscripción sagrada, disparo ardiente, por ejemplo. Golpe de cometa también estaría bien, ¿vale? Golpe de cometa también estaría bien. Luego, fisión destructora, bueno, estabilidad, oleada blaster. Vamos a poner la oleada blaster, ¿vale? Y luego tendríamos visualización divina, que la podemos cambiar también por, yo qué sé. Es que Caulifla, fisión destructora, destello del trueno. A Caulifla le queda cualquier cosa bien, ¿no? Aquí podríamos ponernos el Super Vegetta, ¿vale? El Super Saiyan Blue y el Super Saiyan del futuro. Yo en esta ocasión me voy a poner el Super Saiyan del futuro, porque creo que le pega más a Caulifla en Super Saiyan 2, ¿vale? Y ahora mismo ya tengo mi transformación de Caulifla. Hombre, la ropa, si queréis, la podéis cambiar. O sea, no es necesariamente, necesariamente, no tenéis que tener la ropa de champa. Podéis cambiar la ropa, podéis poneros el traje que vosotros gustéis. Pero yo en esta ocasión me he puesto este porque me gustaba más, ¿no? Tenemos la de Mayuk dorada, podéis poneros aquí lo que queráis, ¿no? Tenéis un montón de ropa, como estáis viendo, podéis poner algo que os recuerde a Caulifla. A mí me gusta ir así, me gusta ir con la ropa de champa. Y lo más importante, ahora mismo, es enseñaros cómo queda la transformación para luego realizar un combate. Este tipo de vídeos me encanta subirlos al canal, porque utilizo cositas originales del juego y os doy ideas de personalización de personajes, ¿no? Que está bastante bien. Tenemos aquí nuestra transformación, ¿vale? De Caulifla, como estáis viendo. Bueno, esta sería Caulifla, lógicamente, ¿vale? Algún cambio hay, ¿vale? Yo me he puesto Caulifla, bueno, yo me he puesto la Caulifla, que yo considero que para mí es épica, ¿no? Ahora vamos a ver la transformación, porque la transformación nos va a dar esa fase final, ¿no? La transformación nos va a dar esa fase final, esa fase épica. Luego pelearemos con Caulifla y demás, pero esta transformación me va a dar esa fase épica que yo estoy buscando en los personajes. Como estáis viendo, mirad, mirad, mirad qué joya. Mirad qué joya, ¿eh? Mirad qué joya. Ahí está. Super Saiyan, Super Caulifla Chu. Aquí tendríamos el Super Caulifla 2, que es una transformación, pues bueno, pues que está bastante bien, y luego ya pues podríamos pegar golpes, tendremos el cañón aplastador, que esta habilidad, ojo, cuidado, porque se puede combinar bastante bien, ¿eh? A mí me ha gustado muchísimo el hecho de ir pegando, dando golpes, se combina muchísimo. Luego tenemos el golpe de cometa, que esto básicamente es de Gogeta, ¿vale? Pero bueno, está bastante bien. Luego tenemos la oleada blaster, ¿vale? Que esto tampoco, bueno, de Caulifla, bueno, podría quedar bien como habilidad de Caulifla, y luego tenemos el destello del trueno, que es la de picón, y habilidad de Caulifla también queda bien. Pega bastante, pega bastante. Y esta es la transformación de Caulifla que podéis tener en el canal, y que creo que es muy, muy épica para Dragon Ball Shinovus 2. Ahora mismo, lo que vamos a hacer, ahora mismo, actualmente, es corriendo, 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 ¿vale? Ir a hacer un combate, porque esto se tiene que, esto se tiene que, ¿cómo decirlo? Se tiene que probar, hombre, se tiene que probar, se tiene que probar. Quedan muchísimas cosas en Xenoverse 2, recordad que viernes, sábado y domingo tenemos aquí directos en el canal, estamos con GTA 3, subiéramos un montón de cosas, ¿no? Y ahora, pues vamos a probar a la gran Caulifla, y lo vamos a hacer en el mapa, que a mí me gusta, que es yermos volcánicos, me gustaba muchísimo el torneo de poder, pero yermos volcánicos, yermos, yermos volcánicos me está gustando también bastante, ¿no? Bien, vamos hacia allá, Caulifla, 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 transformación de Caulifla en el canal, como estáis viendo, ahora mismo voy a transformar, bueno, 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 estos, 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 esto, Caulifla, esto Caulifla, no se puede permitir Caulifla, mírala, la Caulifla, es un personaje muy bueno, perfecto, transformación Super Saiyan Super Caulifla 2, ojo, cuidado, ¿eh? Me está dando ahí, rompemos el límite, y yo creo que con esto de aquí, uy, no le he dado, me ha dado ella, ponlo, me ha dado ella, me ha dado ella, ojo, cuidado, porque Caulifla, vale, perfecto, no, no, está, Caulifla es un buen personaje en Dragon Ball Sinoverse 2, a mí me ha gustado muchísimo, a mí me ha gustado muchísimo lo que han sacado de Caulifla, bueno, intentaré hacer la oleada blaster, intentaré hacer la oleada blaster, pero sé, sé que me va a reventar, vale, la he liado ahí, la he liado, pero le he dado, le he dado, le he dado, le he dado, ahí le tiro la oleada blaster, y ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahora hemos hecho bastante daño, tenemos ahí a nuestros Super Caulifla 2, espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado chicos, ya sabéis, podéis darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, que nosotros nos veremos con más vídeos, aquí en el canal, no olvides dar tu like, InstaGaming para juegos muy baratos, canal secundario para series como WWE, como GTA, como un montón de cosas, y nos vemos en el siguiente vídeo, Science, hasta la próxima, chao, chao. ¡Gracias!